Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y para los que son nuevos, mi nombre es Christy y estoy bien contenta que están todos aquí conmigo hoy porque hoy vamos a hacer una demostración de una línea muy divertida que es Colourpop. Yo nunca había utilizado Colourpop, pero cuando vi en la página de ellos de internet estas sombras que son unas sombras neutrales, de colores neutrales, pero tienen lo mejor de ambos mundos porque inclinan algunos a tonos cálidos, otros a tonos fríos y también tienen sus colorcitos de brillo. Es una línea bastante económica y yo quería probarlo y yo pensé que este sería el estuche perfecto para comenzar. También compré un blush de ellos, compré unos delineadores que les voy a estar mostrando durante el video. Les voy a estar también como siempre dando esos detallitos, esos truquitos durante la aplicación del maquillaje. Lo voy a hacer solamente en el área de los ojos y al final les voy a dar mi opinión sobre si este estuche tiene todo lo que yo necesito para decir esto vale la pena comprarlo. Si a usted le gusta el look que yo creé, si le gusta el contenido del video, no se les olvide suscribir al canal y darle a la campanita para que les notifique cada vez que subo un video nuevo. Y ahora vamos a comenzar a aplicar el maquillaje de Going Coconuts. Envío todo en esta caja, este lila que es muy bonito con las maripositas y con todo este papel para protegerlo y eso me dejó muy contenta porque para hacer una línea tan económica, realmente el sistema de envío fue muy bonito. Pedí dos delineadores de ojos que vinieron en kit con las sombras, que es uno marrón y uno un color natural. Y también pedí el blush de Kathleen Lights de Colourpop que se llama I Need Space, que es un color de blush muy natural. De hecho lo voy a aplicar de una vez porque ya yo me apliqué casi todo el maquillaje de mi cara excepto el blush y obvio pues las sombras. Ahora lo voy a aplicar un momentito. Me gusta, me gusta mucho, me alegro que lo pedí. Esto tenía ya muy buena reputación, esto no es un producto nuevo pero yo nunca había probado nada de la línea. Las sombras de Going Coconuts me gustan mucho porque como pueden ver aquí hay nueve colores donde cuatro de ellos que son estos que están aquí son con brillo y los demás son colores mate. Cuando yo estoy comprando unas sombras, un estuche de sombras, a mí me gusta ver que hayan colores para todos los propósitos del maquillaje, del ojo. Por ejemplo, yo necesito un color para todo el ojo, un color para debajo de mi ceja, un color de transición, un color para intensificar la V, me gusta que tenga un brillito o algo para el párpado si es que quiero un look más llamativo. Y estas sombras me parecía que lo tenían todo. Las brochas que voy a estar utilizando hoy son de BK Beauty y el primero que voy a utilizar para aplicarme la primera sombra que lo voy a aplicar en todo el párpado, en todo el ojo, es este que está aquí, es el más claro del estuche. Es este que se llama Shredded, ese colorcito lo voy a aplicar en todo el ojo porque me gusta, especialmente cuando estoy probando productos por primera vez, no sé si van a marcar demasiado oscuro o cómo va a ser la aplicación inicial. Y me gusta también tapar todas esas venitas que a veces uno tiene, a veces uno tiene un tono rosado o lila en el ojo, pues me gusta comenzar con un canvas limpio. Y me lo voy a aplicar con la brocha 201. También me gusta siempre sacudir la brocha un poco por si acaso si hay un exceso de polvo que me pueda caer para que no me dañe el maquillaje, el resto del maquillaje de la cara como hoy que ya lo tengo aplicado. Como pueden ver estoy sujetando la brocha de la parte de atrás para aplicar menos presión porque muchas veces cuando nos aplicamos las sombras nos damos cuenta que a veces es más oscuro de lo que esperábamos. Y muchas veces es porque lo agarramos desde la parte del frente y empezamos ahí, 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 ahí y estamos aplicando más fuerza y por tanto vamos a tener más intensificación del color. El primer color que voy a utilizar para mi color de transición es este que se llama Lovely Bunch y ese lo voy a utilizar porque inclina un poco más cálido y ese es el primer tono que voy a utilizar en el área de transición con la misma brochita. Y voy a utilizar este movimiento de lado a lado. Si ven que las luces van cambiando un poco es porque estoy al lado de una ventana y el día está nublado, a veces sale el sol y me va cambiando la luz. Ahora voy a aplicarme un poco de este tono, también voy a intensificar un poquito más ese color de transición y voy a utilizar este que está aquí que se llama Culada. Culada es el tono un poco más frío y lo voy a intensificar con mi otra brocha de VK Beauty que es también para la transición pero es un poco más delgado arriba. Y me voy a enfocar más aquí en el área donde voy a crear esa V para ir intensificando el color poco a poco. Y como les dije quiero utilizar muchos de los colores aquí para que ustedes también puedan aprovechar todos los colores que hay aquí. Y sepan que todos se ven bien cuando los aplicamos porque es como que tenemos una historia de colores aquí que lo que se llama en inglés es Color Story. Todos esos colores fueron creados para poder jugar juntos y verse bien. Ahora voy a intensificar aún más con el color más oscuro que tenemos aquí que se llama Nutty. Es un marrón y la verdad que esto se llama Going Coconuts y la verdad es que los tonos que hay aquí realmente parecen los tonos que uno ve en los cocos. Y esto está tan bien nombrado. Y me lo voy a aplicar aquí en donde voy a crear esa intensidad, esa V. Ahí en circulitos. Lo mismo en el otro ojo. Aún con este color oscuro no estoy viendo mucha caída de la sombra en mis cachetes y es un color oscuro que muchas veces uno tiene lo que llamamos el fallout. Aquí no lo estoy viendo. Ahora voy a ir difuminando con la otra brocha que utilicé ahorita pero no lo voy a aplicar más producto. Así limpiecito. Solamente ir difuminando esos colores un poco. Y voy a ir un poco más hacia arriba como en circulitos para ir subiendo un poco ese color de transición porque el color de transición no solamente es para hacer una transición entre los colores oscuros y los claros sin nunca marcar una línea. Es también porque a veces si yo estoy mirando así para abajo, tú ves los colores que yo tengo en los ojos, pero si yo te miro así, muchas veces se pierde. Y la idea es que no se pierdan los colores. Así que lo voy subiendo un poco para que se vean aun cuando tengo los ojos bien abiertos. Ahora voy a aplicarme con la brochita 205 que es para debajo de la cejita. Como pueden ver, tiene como esta formita así que cae perfecto aquí en esta área de debajo de la ceja, en este huesito. Y voy a aplicarme de nuevo este color Shredded que es el más claro. Ahora con el Smudge Brush me voy a aplicar ese primer color que utilicé en la transición, que es este que está aquí, que es más cálido, que se llama Lovely Bunch. Me lo voy a aplicar en la línea de las pestañas de abajo. Para dar como una sombrita ahí, nada muy pesado. Si usted tiene un estuche como un bronceador, también puede ser tonos, esos tonos siempre son perfectos para lo que estoy haciendo. Ahora para intensificar aún más, voy a utilizar la misma brocha, pero voy a utilizar el color más oscuro que se llama Nutty. Y ese tonito me lo voy a aplicar como a una cuarta parte de las pestañas de abajo. La manera que yo me maquillo ahora ha cambiado tanto a cuando yo tenía 20 años, 25, 35 años, porque yo antes utilizaba colores mucho más oscuros en las pestañas de abajo. Me aplicaba el delineador oscuro en la parte de la línea de adentro de las pestañas y eso ahora hace que el ojo se vea más pequeño, tal vez un poco más caído. Entonces pues ya no lo hago. Si a ustedes les interesa ver un video de maquillaje para ya cuando vamos avanzando más en edad y nuestra cara, el rostro va cambiando, les puedo hacer eso porque por lo menos mi técnica de maquillaje ha cambiado en cantidad. Si les interesa ver un video así, me pueden dejar un comentario. Ahora, como siempre, voy a utilizar mis pestañas de abajo como una guía para ir subiendo lo que voy a formar, lo que vamos a llamar la V. Y hago como una linecita, ahí mismito, y lo dejo ahí y voy intensificando. Ahora voy a difuminar un poco, así en circulitos. Voy a aplicar en la brochita para difuminar el tono inicial que utilicé en la transición, el más cálido Lovely Bunch. Me lo voy a aplicar aquí encimita para dar un poco más de ese tonito cálido para suavizarlo un poco. Voy a limpiar un poco las orillas para que se vean más limpias. Y hubo un poco de polvo que cayó, un poco de la sombra que cayó abajo, lo voy a limpiar de una vez. Y con la esponjita de Real Techniques voy a suavizar esa linecita que hice con la toallita. Me voy a aplicar este tono que está aquí, que se llama Da Coco, y tiene un poco de brillo. Y es cremoso, pero no es tan cremoso como uno que les voy a enseñar ya mismito. Me lo voy a aplicar del dedo, para evitar que me caiga brillo en los cachetes y debajo del ojo. Si estuvieses utilizando una brocha, puedes mojarlo un poco y aplicarlo también y tampoco va a tener tanta caída. A mí los brillos me gusta aplicarlos con el dedo. Así se ve. Simplemente deslizo el dedito por encima del párpado. Precioso, es bien lindo. Ahora me voy a aplicar en el lacrimal, me voy a aplicar un poco de brillo para darle luz a esa área. Muchas veces hacemos un maquillaje y como que le falta algo y a veces con solo iluminar esa área que está ahí, ya cambiamos todo el ojo. Y para eso voy a utilizar este color que está aquí en el medio, se llama Coco Crush. Lo voy a poner en alerta porque Colourpop tiene reputación de que sus colores con brillo son muy cremosos. Y este tono en específico, me lo voy a poner aquí en el dedo para enseñarles, este es. Vean que si usted quiere aplicarse solamente un poquito para darle un poquito de luz y se aplica esta cantidad, vean lo que pasa. Esto da para ahora y luego. Que va a acabar, mira esto, va a acabar poniéndose brillo en todo el párpado. Hay que tener mucho cuidado cuanto nos aplicamos. Así que yo me voy a aplicar un puntito nada más. Voy a utilizar para eso esta brocha tipo lápiz de MAC. Voy a poner justo ahí. Solamente para iluminar eso un poquito. Ahora me voy a aplicar los delineadores. El primero que voy a utilizar es este color natural, es como color piel. Se llama Honeydude. Se llama Honeydude. Se llama Honeydude. Y es un color que parece el color de la línea de las pestañas. Y esto va a hacer que el ojo se vea más abierto, un poco más grande. Yo llevaba mucho tiempo buscando uno que se viera tan natural como este. Ahora me voy a ir haciendo la línea de arriba utilizando este tono marrón que se llama Brew Mama. Y como siempre voy a utilizar mis pestañas de abajo para ir haciéndome la línea y ese rabito que a mí me gusta. Es como la guía perfecta. Dios me puso esas pestañas ahí y tengo la medida perfecta para hacer mi línea. Este look salió un poco más smoky que lo que yo pensaba, pero me gusta. Bueno, ya está la línea de los ojos. Ahora voy a aplicarme la máscara y ya vengo. A mí me pareció que este maquillaje fue muy divertido. Tanto la aplicación hasta el momento donde lo compré. Porque la página de internet es muy divertida. Es muy accesible porque sí es una marca de maquillaje bastante económica, pero no siempre, a veces decimos que lo barato sale caro. Pero esto es económico, pero actúa tal y como productos que son más caros. Y me encanta eso, especialmente si usted es una persona que está comenzando a comprar sus maquillajes ahora, o si simplemente tiene un presupuesto. Es una manera muy segura de poder comprar unos tonos bonitos que son de muy buena calidad. La línea de Going Coconuts yo encuentro que tiene todos los colores que yo necesito para mi aplicación de maquillaje. Y encontré que al aplicarlos no tenía mucho polvo cayéndome en las mejillas. Creo que las sombras de brillo son increíbles, son muy cremosos. Así que en mi opinión, sí, esto es una línea que vale la pena comprar y tenerlo en tu colección. No tengo nada malo para decir de las sombras. Uno de los productos favoritos que me alegro mucho que encontré fue este delineador color natural, color piel. Me encantó, hacía tiempo estaba buscando algo así. Y el blush, el blush me encanta. El blush es exactamente como yo había leído en línea. Los reviews del blush decían que era ese tono perfecto de blush y realmente sí lo es. No es muy radiante, no marca los poros. Me gustó mucho. Así que si les encantó tanto como a mí y les gustó el estilo que creé hoy, por favor, acuérdense, suscriban al canal y hasta la próxima vez. Bye!